Por supuesto, mira, ya que hablas de Talina Fernández, resulta que hoy se publica una nota mucho más extensa sobre el tema de Paula Levy. Como pudimos ayer hablar de esta historia, resulta que Paula Levy es nieta, por supuesto, de Talina, hija de Mariana Levy y del Pirro. Y a través de las redes sociales, pues, reveló que Talina la había corrido de su casa y que no tenía dónde vivir, que tenía que estar con una tía porque realmente no tenía dónde vivir. Como lo comentamos ayer, pues, nos faltaba la otra parte de la historia, la opinión y el comentario de Talina Fernández. Pues bueno, en la revista TV Notas hoy se publica que no la corrió, que no la corrió. Dicen que no, que no. Lo que sucedió ahí fue que el que sí la corrió de su casa fue el Pirro y que el Pirro le dijo que ya no le iba a pagar la preparatoria. ¿Qué razón tenía? No sé. O sea, ¿cuál es la justificación de que el Pirro le dice esto a Paula? No sabemos. No sabemos si Paula se ha portado mal. ¿Qué está sucediendo con ella? Luego llegó a la casa de Talina. Talina la recibió con los brazos abiertos. Talina le dijo yo te voy a pagar la preparatoria y la universidad. Yo te voy a apoyar. Pero luego pasó lo de la pandemia. Empezó la pandemia y Talina, por supuesto, se ha cuidado muchísimo. Ella misma lo narró en uno de los programas de Sale el Sol, donde ella dice que un día le habla Paula y le dice que ella tiene todos los síntomas del coronavirus y que iba a ir a su casa. Y entonces Talina le dijo no, no vengas porque tú me contagias y yo prácticamente me voy a morir. O sea, ¿por qué? Pues porque sabemos que el grupo más vulnerable son los adultos mayores y que eso fue lo que le contestó Talina. Pero entonces no es que la haya corrido. Ella hizo berrinche, al parecer Paula hizo berrinche y dijo, ay, entonces no me quieres, no me apoyas. Y pues no, no era por ahí. Era simplemente la protección de un adulto mayor que está diciendo no vengas, recupérate y luego vienes. Entonces creo que ahí empezaron los problemas. El Pirro ha declarado a través de las redes sociales e insiste en que el video de Paula fue una broma. Ok, el Pirro dice que fue un bromi. Es una bromi, es una bromi, es una broma. Que fue un chiste y que no está descuidada por su familia. Yo pienso que más bien haber recibido muchos comentarios de qué pasó con Montigo, no como papá. Y dicen que Ana Bárbara no se la quiere llevar a Estados Unidos porque sabe que es, que es este rebeldona. Pues está en la edad, ¿no? Ajá. Está, tiene dieciocho años, entonces está en la mera edad de la rebeldía. No todos son así, no todos fuimos así, obviamente. Y en la era, en la hora del desastre, por eso es que quiere salir de antro, quiere salir a bodas, quiere salir a todos lados. Y no le importa a la abuela. Pues como que no está respetando ahí la distancia que debe tener con los adultos mayores, ¿no?